PANDEMIA Sí, a todos No, digo por lo del trabajo Sí, lo del trabajo Mucho trabajo, mucha imagen Y bueno, ya está ¿Qué horas más? Tengo gripe Tengo una gripe tremenda Y bueno, yo la mayor parte de mi vida he estado en Ibiza Pero resulta que ahora voy a Badalona A una playa de mierda De mierda Con gente Putos Entonces, voy a decir el nombre de la cala Sí, dilo, dilo La cala se llama Calanarayo Es una cala De mierda El agua es de mierda, la arena es de mierda Pero que pasa que al lado, ahora han estado excavando, removiendo la tierra Entonces me quedé dormido En la playa Y noté como que me entraba algo Por la garganta ¿Qué te entraba? Tengo una gripe tremenda El polvillo El polvillo que están levantando las excavadoras Aparte de que tiembla Tiembla el suelo como si fuera un terremoto Me entró por aquí Y ya cuando me desperté Ya estaba con glute Eso es el origen de tu gripe De la gripe de George Bueno, saludamos Y ya cuando me desperté La habitación La habitación Me distraía La habitación La habitación Se vuelve